Bien, continuando con el desarrollo del curso, vamos a ver el tema de ángulos en esta oportunidad. Mira, debo tener un lado inicial, un lado final, y esta abertura que se genera acá se va a llamar el ángulo interior. En este caso, alfa me representa el ángulo interior. Y el ángulo que está detrás de él se va a llamar el ángulo exterior. Beta va a ser el ángulo exterior. ¿Qué más necesito aquí? Necesito saber qué es la biciclis de un ángulo. La biciclis de un ángulo va a ser aquel que divide al ángulo en partes iguales. También se le conoce, o se dice, que biseca al ángulo. Por lo tanto, alfa va a ser igual a beta. ¿Ya? Alfa va a ser igual a beta. Su clasificación, de acuerdo a su medida, el primero, el ángulo nulo, es aquel que va a medir 0 grados. Es decir, no tiene rotación. No tiene rotación ahí. 0 grados. Ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90, pero más de 0. Ese es el ángulo agudo. 80 grados es agudo. 88 grados también es agudo. 91 grados no es agudo, por ejemplo. El ángulo recto se le representa en los ejercicios, mediante este gráfico, un pequeño rectángulo, o parece pintado de esta manera. ¿Qué significa eso? Que ese ángulo mide 90 grados. ¿Ya? Ese ángulo mide 90 grados. El ángulo obtuso es aquel ángulo cuya medida es menor de 180, pero a su vez mayor que 90 grados. 97 grados es obtuso. Para eso sirve la definición. Luego tenemos el ángulo llano, o de media vuelta, es aquel cuya medida va a ser igual a 180 grados. El ángulo de una vuelta es aquel cuya medida mide 360 grados. Ahora, por suposición, tenemos los ángulos consecutivos. Puede ser dos o más ángulos consecutivos. ¿Qué tienen en común? Al vértice y un lado común para ambos. Alfa y beta serían ángulos consecutivos. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están al frente y cuya medida van a ser iguales. Alfa es igual a beta. ¿Ya? Alfa es igual a beta. Luego tenemos, por la comparación de sus medidas, dos tipos. El primero, ángulos complementarios. Son aquellos cuya suma va a ser igual a 90 grados. Y ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es igual a 180 grados. Y ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es igual a 100 grados.